Bueno, bueno y claro que sí seguimos acá como pez en el agua y llegamos con Bob Esponja al rescate Y para este gran personaje lo que vamos a hacer es utilizar una lámina de cartón para lo que sería su base, la cual pinté de azul, ¿listo? Luego lo que hice fue añadir un poco de silicona para poder ubicar las letras, las cuales las hice en Foamy Y después de eso lo que hice fue crear esas aguas turbias para que Bob llegue en su tabla de surf, ¿listo? Luego creé este molde que va a venir a ser su tabla de surf y uni varias de ellas con pegamento Luego empecé a hacer lo que sería el diseño de su tabla Obteniendo este resultado ¡Listo! Lo que hice a continuación fue forrar con contact transparente para darle un toque de brillo y proteger lo que sería el diseño Adicionalmente a eso lo que hice fue marcar donde van a ir los alambres de soporte de estas figuras En esta parte de acá voy a colocar dos alambres que van a ser los ojos de Gary Y luego empecé a hacer lo que sería la estructura de la forma de este surfista que es Bob Esponja Luego de esto lo que hice fue forrar con papel aluminio y algo de cinta Adicionalmente a esto ya empezamos es a añadir lo que sería la plastilina amarilla que hace parte de su cuerpo Le creé algunos detalles de sus orificios Y ahora lo que estoy haciendo es empezar a dibujar su sonrisa la cual vamos a pintar de la siguiente manera Con una tonalidad de naranja un poco rojizo para crear la sensación de fondo de su boca Luego lo que hice fue crear esta gota, aplanarla y sacarle una punta en uno de sus extremos La cual vamos a introducir en su boca Listo, lo que viene es hacer el orificio en el centro de su boca Donde vamos a ubicar su lengua Listo Le damos una pequeña inclinación Y miren que cool ha quedado Luego de esto lo que vamos a hacer es que tenemos dos recuadros de plastilina de color blanco Que van a venir a ser sus dientes Adicionalmente a eso vamos a colocar una línea por encima de ellos Y la adherimos de la siguiente manera Lo mismo vamos a hacer con una línea un poco más pequeña en la parte inferior de sus labios Obteniendo este resultado Lo que viene a continuación es que vamos a crearle sus tres pestañas de cada lado Con tres líneas de color negro Y una vez tengamos esto lo que vamos a hacer es creamos este óvalo con plastilina de color blanco Y lo ubicamos de la siguiente manera Listo Ahora viene a colocarle esos ojos azules y lo que sería su iris Y ya saben los brillos Listo Listo Ahora unimos esta parte de plastilina amarilla a este alambre que va a venir a ser parte de su nariz Y la adherimos al personaje, al cuerpo del personaje Y miren que gran resultado Ahora lo que voy a hacer es disminuir un poco esta parte de acá Porque es donde va a venir su pantalón Con una lámina de color café empezamos a ubicar lo que sería su pantalón Y una pequeña lámina de color blanco Y vamos a ubicar lo que sería su camisa Y con unos pequeños triángulos terminaríamos el diseño de esta gran camisa Luego vamos a ubicar lo que es su correa Que es con café un poco más oscuro Ahora vamos a ponerle esa corbata roja Que hace ver a Bob Esponja súper elegante Entonces creamos este triángulo y lo adherimos Y le ponemos el diseño final de esta gran corbata Obteniendo este resultado Listo Ya lo que viene es adherir la plastilina amarilla en sus brazos y en sus piernas Y luego de esto lo que vamos a hacer es empezar a ubicar la parte inferior de sus pantalones Con una lámina de color café Y también con una lámina de color blanco Empezamos a ubicar lo que son sus medias Le colocamos en la parte superior una línea de color azul Y en la parte inferior, posterior a la azul, una línea de color rojo Ya solo queda ubicar las mangas de color blanco Y ya es hora de ubicar a Bob Esponja en su tabla de surf Entonces me ayudaré de un poco de pegante Para que se adhiera mejor el alambre a lo que es la base Listo Ya lo que viene es empezar a hacer lo que son sus zapatos Entonces con una pequeña línea de color negro Vamos a hacer lo que sería la parte de su tacón Y por encima de ella vamos a colocar otra Que ya sería parte del diseño del zapato Para terminar este gran zapato Vamos a crear una bolita de color negro Y acomodamos Ya casi tenemos a este gran surfista Ahora solo falta ubicarle lo que son sus manos y sus dedos Y adicionalmente a eso Tenemos un detalle de su enorme cachete en el lado izquierdo Que es una pequeña bolita alargada De plastilina de color amarillo Y le vamos a dar un rubor Luego que hagamos esto Vamos a crearle o hacerle Tres orificios en este gran cachete Listo chicos Que nos falta crear a su inseparable amigo Gary Entonces con plastilina de color amarillo claro Le creamos esta base Y por encima de ella Una base de color azul Listo Ahora tenemos un pequeño óvalo de color rojo Que va a venir a ser parte de su boca Entonces lo ubicamos en el centro Y le hacemos presión hacia su interior Obteniendo este resultado Listo Ahora solo es forrar el alambre con plastilina de color azul Y empezaremos a hacer lo que sería la estructura de su caracol Como pueden ver Utilice varias tonalidades de color rojo Y empiezo a hacer la forma de diseño del caracol Vamos a crear este orificio acá Que nos permita sacar una pestaña Que necesitamos en este lado Ya solo queda crearle su diseño en espiral Ya solo queda ubicarle unas bolitas de color violeta En esta parte de acá En total son cinco Cinco en cada una de sus caras Y ya solo queda ubicar Listo Ahora vamos por sus ojos Tenemos esta pequeña esfera de color Amarillo claro Y empezamos a ubicarle sus ojos Y empezamos por sus pestañas Hacemos un orificio acá Este ya es un tema quirúrgico Ubicar estas pequeñas líneas De color negro Y ya terminamos Nuestro ojo solo es ubicar Y es así como terminamos Otro gran personaje Espero que les guste muchachos Creo que hasta el momento Es la mejor figura Que hemos hecho en el canal Entonces espero que les guste Ya vienen las figuras De Bubbles De Andrew Burns Y otras más que me han pedido Entonces espero les guste mucho el video Ya saben que me apoyaría mucho Con su suscripción Activando la campanita Compartiendo Y comentando Que les ha parecido Este gran personaje Nos vemos en un próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!